Nunca me pidas que yo lo olvide porque no puedo No lo concibe mi corazón, mejor me muero Esta noche tengo ganas de buscarla De olvidar lo que ha pasado y perdonarla No me importa el que dirá de las cosas que hablarán Total la gente siempre habla Llena de alegría esta fiesta Llena de amor y de canto Y todos estamos cantando